Vamos a hacer una ciencia y tengo que decir, que se me ha olvidado decirlo, pero el que ganase el teléfono rumano se libraba de esta ciencia porque os podéis mojar. ¿Qué dices? Como ganador del juego de las hormigas también. Y como ganador del juego. Muchas gracias. Lo pierde y esto es una cosa de... Es como los Grendlims, que no se puede mojar. Bueno, la verdad es que le duele un poco la espalda. Le duele un poco la espalda y no puede hacerlo. A ver, te digo una cosa, le va a dar envidia porque esto es... Esto es un juego... Bueno, yo sí veo qué tal, a lo mejor me... Bueno, igual te metes. Primer, primer, primer. El juego consiste... ¿En serio? Primer, hombre, por favor, pero yo que vengo aquí. Y va a hacer una demostración, pero si quieres... No, no, hazte una demostración. No, no sabes ni de qué va. Por eso, pero me da igual, es que es un juego de los hormigueros, es que es primer. Yo soy primer. A ver, os explico. El juego se llama Esquiva el chorro de flujo laminar. Me he calentado yo creo con el juego de primer. ¿Cómo es? Si, minar de dominagen, fa, flotén. Muy bien, ahora pero ya no vale de nada. Dominar el juego, dominar. La cosa es la siguiente. Como podéis ver, el sistema es sencillito. Tenemos aquí una urna de metacrilato llena de agua. Una bomba que lo lleva hasta estas electroválvulas, ¿vale? Son unas máquinas con un sistema complicado de tubos internos que consiguen, lo que hemos dicho, flujo laminar, que es, digamos, un chorro de fluido perfecto, donde cada partícula es paralela a la siguiente, están perfectamente estratificadas, siguen trayectorias en las que no se mezclan en ningún momento entre ellas. De hecho, si miramos un chorro de flujo laminar durante tiempo continuado, lo bien que te queda esto no le queda a nadie, ¿eh? Lo que hiciste es el último verano. Pero espérate, porque Santiago lo está mejorando. Podemos volver a Santiago segura, por favor. Ha llegado Halloween. El capitán Pez Canova. El dueño de té. Bueno, nada, tan sencillo como que las electroválvulas nos van a ir lanzando chorros. Dale, 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 que si no se nos va a dar una demostración y luego jugáis vosotros. Venga, vamos allá. Ahí está la raya roja. Vamos. Bien, Marron, bien. Ahí va. Esta es la otra también. Ahora con dos. Vale, 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 vale. Ya lo veo, ya lo veo, para, para. Vale, bien. Te alegras ahora, ¿verdad? ¿Quién quiere ser el primero? Yo el primero. ¿Contra quién voy a jugar? ¿Contra ti mismo? No, no, contra Santiago. Contra Santiago. Te voy a decir una cosa. A mí no me va a tocar nada de agua. Al que le toque pierde. Y yo voy a ganar. Ya lo digo ya antes de empezar. ¿Qué me estás contando? ¿Te acuerdas cuando me tiraste el agua? Yo me voy a comer todo el agua. Que me dejes hablar. ¿Te acuerdas cuando me tiraste el agua? Que lo escribes. Sí, sí. Que me felicito, Pablo. Te estaba preparando para esto. A su sitio. A su marca, por favor. Ahí, ahí, bien apretado. Aprieta un poquito más. No, 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 no. Mucha gente diga, Florentino, te voy a decir una cosa. Espera, espera, espera. Si es que se lo voy a decir, Pablo, porque no lo sabe. Es que eres muy tonto y el agua lo sabe. No. Venga, venga. No, vale, vale. Ponte, ponte. Da tú la orden. Da tú la orden. Ya verás. Da tú la orden. Haz a la tal orden, como el payete reviento. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Vamos. Ahí, ahí. Lala, lala. Es muy tonto. Vale, vale, vale. Dejamos. Muy bien. Dejamos. Por favor. ¿Cuántos mandados? Dos o tres. Dos o tres. Santiago, por favor. No me va a tocar el agua. No me va a tocar. Te pongas. Ponte ahí. Ponte en la marca. Ahí va, bien. Sí, va. Oye. Es que va cuidando el tiempo. Vamos, Santiago. Ahí la lleva. Muy bien. Oye, oye. Vamos. Oye, oye. ¿Qué es esto? Esto sí. ¡Opera! Creo que es que, aunque no se mueva, no le da. ¿Qué haces? Eh, eh, eh. Pero levántate. No estés así. Ponte de pie. Ponte de pie. Vale, vale. Vale, vale. Ya está, ya está. Vale, vale. Sí, vale. Me ha calmado bastante. Hombre, me ha calmado bastante. Perdona. Se ha agachado. Se ha agachado así. Dale, venga, dale. Hay que aclarar. No, no, no. Yo también lo hago. Ayúdame. Oye. No lo sé, Flor. No lo sé lo que pasa. No lo sé, estoy en tu casa. No me va a tocar el agua. No me va a tocar. Va, pues, es tú. Que te has tirado, te has tirado. No, no, no. No, no. Ves a estar actuando. Yo he arriba...